No sé, tío, no me llegó a entender. Bueno, estamos ya en marcha, ¿eh? Vale, vale, tú mías. No te preocupes. De calvo a pelazo, ¿eh? Sí, sí, he cambiado ya el perfil. Yo también. Ha hecho bien, ha hecho bien. Me he hecho a Pirlo. Ah, esa. Esa es Pirlo, ahí está. Así que es Pirlo, sí. Que tío, empezaron a insultar Chimo. Estamos retromitiendo, estamos retromitiendo ahora. No te preocupes, ahora no me dices. Mira, Paco. Ah, mira, mira. ¿Quién eres? ¿Paco Ronaldo o qué? Sí, Ronaldo me he hecho a Ronaldo. Madre mía, falta aún un día, tío, y cambian todos los perfiles. Plantilla nueva. Me he hecho a Ronaldo, pero no sé si hacerme todo, tío, que es más negro. ¿Estás haciendo? Qué buena, qué buena, Chimo. Vamos, coño, eso es. Vamos. Vamos. No sé si hacerme todo, tío. Pero es más negro. Bien bueno de todo, tío. O se esconde los bateos en el fútbol. No sé, hazte un icono, tío, de FIFA. Hazte... No sé, a mí me gusta Ronaldo, tío. Yo, Ronaldo. Ronaldo de Nazario me gusta. Sí, pero es que, mira, es como el Espíritu, ¿sí? Ya. Mira, Andi está. Ah, qué pena. Qué bien. Ah, qué pena. Pero todo el mundo tiene a UTI, tío. Un juego como con cuatro o cinco equipos que tiene a UTI. Bueno, había pensado en hacérmelo también, tío. ¿A Ronaldo? Ah, UTI. Agute, UTI. Hay un par de vídeos ahí en Internet que lo hacen y... O sea, y está clavado, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y mira que es difícil... O sea, que se parezca, pero se parece un montón, tío. Tío, pues hay milas de Ronaldinho, tío. Fíjate, hay Ronaldinho famoso, tío. Y nadie clava, tío. Es verdad. Me he escrao dientes, tío, por ejemplo. Es complicado sacarlo. Ya. Echa, 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 echa. Tú lo echas. Ah, tira, tío, tío. Vale, vale. Ahí tira... Tira... Sí, sí, sí. Tenía que haberle... Sí. Vamos, vamos, ahí. Ahí sí. Pues, tío, que es raro que no hayan contactado lo de la TBL esta, tío. ¿Que nos hayan contactado? La página web tiene muy buena punta, tío. Sí, sí. La verdad. La otra campaña. No, y por qué le interesará, tío. Es muy buena, tío. Es rollo VFO, tío. Sí, ¿verdad? Muy genial. Sí, sí, sí. Tiene muy buena... ¿Cómo es? Interfax, tío. Muy buena interfax. Eso es para una copa, ¿no? Puntual de junio. Es una copa, es una copa... Para... Para hacer las divisiones de... Ah, vale, vale. Claro. Sí, así lo hacen muchas competiciones. La de la EFA es igual, ¿eh? La donde he dicho que apuntéis es igual. Sí. Sí, Paco. Ay, qué lo tomé, tío. El cuerpo ahí. Ay, qué bien. Eso si hubiese sido otro jugador no hubiese hecho, ¿eh? Ya te lo digo. Ay, cómo se ha tirado el tío. Qué buena. ¡Ey! ¡Qué pena! ¿Cómo lo ha ganado el defensa, tío? ¡Ey! Pues, tío, tenemos que buscar eso, eh. Lo tengo puesto... CDX, tío. MC. Sí. Pa... Pa... La plantilla esa de 14 y 15, tío, tú también, tío. Cuando falten, tío, que también, ¿sabes? Que no pasa lo muy, por ejemplo. Ya, tío, ya. Sobre todo, Antonio, tú que juegas de medio centro, es preferible que sepan defender, ¿no? Que ataquen medio. Sí, mil veces. Vamos. Hombre, defender es más importante. Otra cosa es que te guste más. Pero bueno, sí. Para esa posición, sí. ¡Ey! ¡Qué falta me ha hecho! ¡Ey! ¡Madre mía! ¡El tabor, bro! Dime, bro. ¿La acabo? ¿La tabor corto o qué hago? Sí, sí. Sí, sí, por aquí, por ahí. Tira el paro de la ropa. Ah. Perdona, tío, perdona. Estaba ahí, digo... Mano a la derecha estoy, dumbia, ¿eh? ¡Ah, hay dumbia! Que tenemos que ver. ¡Qué pena! O sea, pero tu dumbia no oye... Sí, 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 no oye, pero ya está. Él no... Él puede hablar, claro, pero se tiene que quitar los cascos, tío. ¡Qué putada, macho! Joder. Pero qué raro, ¿no? Que de un día iba a otro tío. Sí, tío. Vamos a tener que pedir a ver al patrocinador que nos dé los cascos, ¿eh? Mira, entera, Paco. Vale. Que nos descagos como en el AVE, de un solo uso. Exacto. Otra, otra. Ah, qué pena. ¿Dumbia? Qué pena. ¡Ah! Qué pena. Nuestro, nuestro. Sí. Dumbia, estoy a la bandida derecha. Ahí. Estoy derecha, eso es. Mira. Sí. Estoy atrás. ¡Ay, dumbia! Somos poquitos, ¿eh? Ahora. Joder. Sí, lo dices. Joder. Oye, ahora las diez. Ahora. Ya diez y media. Ya tenemos la liga ganada, pero... Ya. Ya, pero bueno, no hay que... No ha podido, tío. No ha podido, tío. Ah, se ha juntado demasiado jugador, tío. No ha podido, tío. No ha podido darles el pase. Ahí va el otro. No tengo curiosidad, a ver cómo son los del maestro de balón, tío. Tiene buena pinta, tío. Sí. Es un partido bastante igualado, mucho. A ver cuántos son los de balón y a ver si podemos competir, tío. Ah, un tiro. Un tiro, un gol. Y a ver. Un tiro, un gol, tío. Pues sí, tío, la TVL, tío, me mola, tío Sí Pasa que vamos a tener que Ya, pero Sí Vamos a tener que Renunciar a la cuna, tío Si no, se van a juntar muchísimos partidos Sí, yo creo que Ah, a ver, el del Mamú es hasta jueves, ¿sabes? No sé que ese fuera Sí, eso sí Ya, pero me refiero Así que ese fuera Cuenta todo, pero cuenta todo Lo nuevo A ver, a lo que voy, ¿entiendes? No, pero el nuevo hay solo La de Macho del Balonca es No, pero no En un futuro Ah, 21, vale Sí UFO Ah, pues yo creo UFO Esta Y EF Ion, ¿no? Ion también, tío Claro VPN Entonces es que hay muchas, tío Ya depende de la disponibilidad Y de la cuenta Ya, lógico Antonio, mira Uf Pero 3, 4 ya va bien No, yo diría 3 Pues 3 las más importantes Cogería yo UFO Ion Sí, también depende del horario, ¿no? Porque imagínate que una 10 y media Y otra 11 y media No, pero es lo que dijo Antonio Ponen todas para que cuadre Corta, corta, chico Una partita Estoy, ¿eh? 30, entra, durmé Sí, durmé Ay, segundo palo De pena Nada, nuestro Dumbia, estoy Enorme Ah Mira, estoy Dumbia, abierto Paco Enorme Dale, eso Dumbia, segundo Sin audio Oh Ah Gracias, hombre Mira Chimo Paco Ah, impeninante Tenía aquí Como una casa Una coñecita Al tal lado, ¿eh? Madre mía Te ha tirado algo Venga, vamo Mira, mira, el dedito El dedito de Ronaldo Es verdad, ¿eh? Muy grande, ¿eh? Ronaldo, tío Muy grande ¿Dónde lo hablas? Ey, ¿cómo no ha llegado eso? Paco, chala Esa Dumbia, estoy Sí Fantástico Ey Ey ¿Y dónde? Uy, ese 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 He hecho antes El penalti, ¿eh? Me metió el azul Sí, digo Que esa vida Habían sacado roja Ah, Guti Ahí lo tiene Pero mira, otro Vale Vale, bien, bien Bien Vale, vale, vale Me pongo yo, Paquito Me pongo yo Pero nada, pero nada António Te gana Al palo Al palo largo Es que no tengo especialidad Falta, tío La toco corto mejor, ¿vale? Porque en este no tengo Paco Mira, te busco, ¿eh? Ay, qué pena Vale Más gente hay que la guerra, tío A meter el balón Eso es, Antonio Uy, cuidado, cuidado, cuidado Entrada, eso Cambia Mira, Dumbia No Vale, vale, vale Sí, pero eso no Dumbia Eso es Qué bien Segundo ya Ah, qué bueno ya Vamos Puntero Eso Vale, Dumbia Si la sacas fuerte Estoy a la derecha, ¿eh? Vale Ay, qué pena Vanga derecha Estoy, Dumbia Si no Solo Vale Vale Échala ya Échala Sí, señor Sigue, sigue, sigue Hasta el fondo Chimo, segundo Oh Ay Tío, doble triángulo, tío Qué mal Qué mal que lo hace ahí En paralelo, tío O sea El mejor doble triángulo Es cuando está detrás, tío Entre líneas Sí Ahí sí, pero Sí Sí, o doble círculo, sí Pero Tío, digo Qué pena Qué pena Sí Sí Voltero, sí Va Eso es No, nada No, nada Rubén, ¿qué pasa? No, nada No, nada No, nada No, nada No, nada Paquito Ah, mierda, tío No, nada Tío Paco, estoy Oh ¿Cómo se la ha llevado el cabrón? Qué suerte que ha tenido, tío Muy buena, muy buena Qué suerte, tío Qué suerte Que le voy a manejar Que le voy a manejar Que le voy a manejar Que sea la actriz, tío Sí, sí, sí Mala suerte, tío He hecho contra la intención Joder Lo bueno, tío Lo bueno que ya Oficiales y buenos Estamos ya dentro de dos, ¿sabes? Sí Epa Ese, se la está jugando demasiado Claro, roja ya, tío Ha hecho el penalti Ha hecho, tío, antes la falta Madre mía La hay tres faltas, tío Mira, Zupia Me aparto Eso es Le dedito, le dedito Le dedito, le dedito mágico Buena esa, tío Está diciendo Este chaval Cristian Fillor Que me invitamos ahora Sí Portero Me invitamos ahora en terminal Un portero, la verdad que A mí me gustó mucho De portero, chaval Sí La verdad que Muy bueno Lo hice más por la tarde Y por la noche Esas son Sí, qué foto Tengo que hacer Resultado Y asistencia Y goles Y valoración Y valoración Vale, mira, mira Dumbia Vale, vale, vale Échamela ya Eh, cómo me hace ese control Tío Cómo me hace ese control Tío Tumbia Qué fuerte, tío Me parece muy fuerte Tío Cómo Cómo se hace ahí La entrada Pero si en nuestro balón ¿Por qué hace en la entrada, tío? Vale Vale, maldita Eso Ah, te iba, te iba, chaval Sí, me había, me había, sí Me había acción Venga, ahí, entra Vale 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 Perfecto, tío A ver si hay suerte Cumbia Eh, ha hecho el fútbol todo, tú No, voy a ello Resultado Gole Sí Y Y Y Resultado No